En este video vamos a introducir la distribución de Poisson. Si nosotros recordamos, hemos estudiado la distribución, ¿se recuerdan? de Bernoulli, la distribución binomial, la distribución binomial negativa, y la distribución geométrica, por ejemplo. Estas distribuciones, todas se basan en un experimento de Bernoulli, es decir, un experimento que tiene dos resultados posibles y tú tienes una probabilidad de éxito, p, una probabilidad de fracaso, 1 menos p, y se repite el experimento aleatorio n veces. Y dependiendo de la variable que tú definas, es la variable aleatoria que vas a tener. En este caso, la distribución de Poisson no es una variable que está basada en un experimento de Bernoulli. Por lo tanto, no hay una situación física, digamos, de un lanzamiento de una moneda o algo así. Pero existen varias maneras de aproximarse a la distribución de Poisson. Lo que nosotros vamos a hacer es considerarlo como un caso límite de la distribución binomial. Entonces, si tú consideras que x tiene una distribución binomial, ¿te recuerdas cuáles eran los parámetros? Con n y p. ¿Cuáles eran los... el recorrido de esta variable? Bueno, el recorrido de la variable binomial era 0, 1 hasta n, que es la cantidad de éxitos que había en las n repeticiones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es considerar un caso límite. Fíjate cuál era la función de densidad o de guantía. Esto es n sobre x por p a la x por 1 menos p a la n menos x por la indicatriz de x sobre ese conjunto, 0, 1 hasta el n. Entonces, nosotros podemos tomar el caso límite de esta distribución pensando en que n va a infinito, p va a 0, y tal que n por p es igual a lambda, y eso es más grande que 0. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es tomar el límite considerando eso, n va a infinito de la densidad, p va a 0, ¿de quién? De esto. Entonces, esto es n sobre x por p a la x por 1 menos p a la n menos x, y este límite va a resultar ser lambda elevado a x por e a la menos lambda partido por x factorial. La demostración de esto no es muy complicada, no es complicada, solamente hay que considerar el límite de la exponencial. Donde, por supuesto, este lambda ahora es n por p. Entonces, tú te puedes preguntar, bueno, ¿cuál es un criterio para poder aproximar esto? Bueno, existe un criterio, lo voy a poner aquí, y un criterio es un criterio, no es un teorema. Cuando n, por ejemplo, es mayor que 50, y n por p es menor que 5, entonces tú puedes hacer simulaciones y probar que si estas cosas suceden, esta aproximación es bastante razonable. Entonces, la pregunta que uno hace es la siguiente. Fíjate, esto es una función de densidad o una función de cuantía. Pero si yo tomo el límite, ¿será que esto también es una función de cuantía? Entonces, esa es la definición precisamente de la variable Poisson. Entonces, pongamos aquí definición. x es una variable Poisson, que le vamos a llamar así. x es una variable Poisson con parámetro lambda, donde este lambda es mayor o igual que 0. Si solo si, su función de densidad, es decir, su función de cuantía, esta, es lambda elevado a x por e a la menos lambda, partido por x factorial, donde ahora x va a 0, 1, o podría ser hasta infinito. Lambda elevado a x por e a la menos lambda, partido por x. Te recuerdo que cuando x vale 0, este x factorial vale 1. Entonces, en efecto, podríamos probar que esto es una función de densidad de probabilidad. Por ejemplo, claramente esta f de x es siempre mayor que 0 para todo x, porque todos los términos que hay acá son positivos. Y segundo, ¿qué tendríamos que probar? Que la suma desde x igual 0 hasta infinito de esta f de x vale 1. Pero esta suma, si tú reemplazas acá la función de densidad, te das cuenta que esta exponencial no depende del índice de la suma. Entonces, esto tú lo puedes dejar fuera, e a la menos lambda, y la suma desde x igual 0 hasta infinito de lambda elevado a x, partido por x factorial, eso es la exponencial. No sé si te recuerdas, no sé si te recuerdas este resultado. Desde mate 2, este resultado de n igual 0 hasta infinito de x elevado a n, partido por n factorial. Esto recuerdas que es e a la x. Entonces, en este caso, esta sumatoria al infinito no es otra cosa que e elevado a lambda, te das cuenta, a la base. Y es una serie convergente, por lo tanto, eso es e elevado a lambda por e elevado a lambda, y eso, en efecto, es 1. Por lo tanto, esta es una función de densidad de probabilidad. o de cuantía, si tú quieres, porque la variable es discreta. Entonces, le pusimos función de cuantía cuando la variable era discreta. ¿Cuándo se usa la distribución de Poisson? Bueno, usualmente, esta x tiene que ver con dos tipos de fenómenos físicos. Primero, es cantidad de eventos, usualmente, cantidad de eventos por unidad de tiempo. cantidad de eventos por unidad de tiempo o cantidad de eventos por unidad de espacio. Una unidad espacial. Por ejemplo, cantidad de autos que pasan por una esquina por minuto, o cantidad de partículas que hay en un centímetro cúbico. Entonces, son variables que tienen que ver con la razón. cantidad de eventos partido por tiempo, cantidad de eventos en una unidad de espacio. Por lo tanto, la distribución de Poisson puede ser usada cuando tú tienes fenómenos en que mides cantidad de eventos, por ejemplo, cantidad de autos que pasan por minuto, cantidad de errores que hay tipográficos que hay en un libro. En fin. Ahora, la pregunta siguiente es ¿cuál es la esperanza y la varianza de esta distribución? Quiero hacer un énfasis primero en el hecho de que si tú tienes una variable aleatoria Poisson este parámetro lambda tiene un significado que lo vamos a ver de inmediato, pero este parámetro lambda tú no tienes una forma hasta el momento de poder estimar esta cantidad a partir de los datos. El trabajo de estimar estos parámetros como función de los datos que tú tienes, eso lo vamos a ver al final del curso y es parte de la inferencia que hacemos acerca de los modelos. Por ahora, si X tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda, entonces tenemos dos resultados que son bien interesantes. La esperanza de X vale lambda y segundo, la varianza de X también vale lambda. Así que es algo bastante simple de recordar. La distribución de Poisson no es la única distribución en que la esperanza es igual a la varianza, pero es una de ellas. Por lo tanto, la esperanza y la varianza son iguales y este parámetro determina ambas cosas. Ahora, quisiera yo hacer la demostración de que la esperanza es igual a lambda para ejemplificar algunos elementos matemáticos importantes. De acuerdo a la definición, recuerda que la esperanza de una variable aleatoria discreta es esto, por definición. Esa es la definición para cualquiera variable aleatoria discreta. Entonces, ahora lo que nosotros hacemos es reemplazar. Recuerda que la variable aleatoria Poisson, el recorrido de la variable son los naturales unidos con el cero. Por lo tanto, esta suma va desde x igual cero hasta infinito de x por lambda elevado a x por e a la menos lambda partido por x factorial. Nuevamente, este e no depende del índice, así que lo podemos sacar de la suma y vamos a ver que dentro de la suma ahora, eso es e a la menos lambda y esta suma ahora la voy a anotar aquí de nuevo para que nos demos cuenta cómo se puede reescribir. Entonces, la técnica para hacer esta demostración consiste en escribir esta cantidad como una derivada, como la derivada de algo. Entonces, eso ya alguna vez lo hicimos. Esto es e a la menos lambda y fíjate que esto es la suma desde x igual cero hasta infinito y esto no es otra cosa que la derivada respecto a lambda de lambda elevado a x. Ah, y aquí me quedó 1 partido por x factorial. Pero cuando uno hace lambda elevado a x te queda x por lambda elevado a x menos 1. O sea, hay 1 partido por lambda y que hay que compensarlo. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos hacer es poner aquí un lambda, ¿no? Poner un lambda. Por lo tanto, ponemos un lambda acá afuera. Entonces, cuando esto quede x por lambda elevado a x menos 1 ese lambda compensa. ¿Ok? De tal manera que si ahora como la serie es convergente cambiamos la derivada con la suma esto nos queda e a la menos lambda por lambda por la derivada respecto a lambda de la suma de x igual 0 hasta infinito de lambda elevado a x partido por x factorial. Y esta es la misma suma que nosotros usamos para probar que esto es una función de densidad de probabilidad. Finalmente, esto nos queda e a la menos lambda por lambda y esta suma recuerda a la serie a la serie de potencias de la exponencial es e elevado a lambda por lo tanto a lambda. Por lo tanto, esto es e elevado a lambda y finalmente la esperanza entonces vale lambda. Por lo tanto, de aquí en adelante este parámetro lambda es el promedio. ¿Te das cuenta? Es el promedio. Es decir, si tu variable es cantidad de autos que pasa por minuto este lambda es el promedio de autos que pasa por minuto que ese dato es muy importante. De la misma manera entonces nosotros podemos similarmente podemos probar usando el mismo tipo de argumento que la esperanza de x cuadrado en este caso es lambda más lambda cuadrado. Por lo tanto, la varianza de acuerdo a la identidad fundamental de la esperanza y las varianzas es esta cantidad lambda más lambda cuadrado menos la esperanza de x que es lambda al cuadrado es eso. Por lo tanto, finalmente la varianza de esta variable aleatoria también vale lambda. Así que no olvidar que la varianza y la esperanza de una variable aleatoria es el promedio de eventos que ocurre por unidad de tiempo o por unidad de espacio ya en el contexto del problema que tú estés resolviendo. Y finalmente la tercera parte que es muy importante es que la función de distribución de una variable Poisson no tiene una forma explícita sencilla. Si nosotros sumamos esto desde t igual cero hasta x entonces esto me va a quedar lambda elevado a t por e a la menos lambda partido por t factorial. Entonces no existe una manera sencilla de calcular esto. Existen ciertas tablas en la cual tú puedes encontrar una probabilidad específica o puedes usar una calculadora avanzada para calcular este número. De todas maneras ¿por qué es interesante saber esto? Porque tú puedes calcular las probabilidades de algún intervalo como los extremos usando esta función. Así que hemos entendido de la función de la distribución de Poisson la función de densidad cuál es la variable realmente cuál es la definición de la variable la esperanza la varianza y la función de distribución acumulada.